Se dio la partida en The Artist Shiller, es bastante nivelada, rápidamente en la parte central, Woodroga, saltó en la punta por la parte exterior, va pasando el ejemplar, Merengo Rudo, va pasando por la parte de afuera, Merengo Rudo, salió a forzar a la punta por la parte exterior, también está avanzando, Monster B, sale a presionar por la parte de afuera, el comando dominando, Merengo Rudo, ha dominado el comando por cuerpo y medio, segundo afuera, está corriendo el ejemplar, Monster B, va quedando en la segunda posición, tercero por dentro, se va colocando Hollywood Highway, va avanzando tercero, de cuarta está avanzando Woodroga, avanza hacia el cuarto lugar, de quinto por fuera, va avanzando Converger, va avanzando hacia el quinto lugar, de sexto adentro, ha quedado el favorito Black Tie, en el séptimo lugar está quedando Nair Prower, ha quedado en el séptimo lugar, en el octavo lugar por la parte exterior, está quedando Alara, en el último lugar ha quedado Tisa Runner, está corriendo en la última posición, acercándose a los 550 metros, Merengo Rudo, sigue se ganando el camino, mantiene la punta siempre por un cuerpo claro, Monster B, va atacando por fuera desde la segunda posición, entró a la recta final, de atrás, está avanzando Converger, viene atropellando fuerte también, el comando lo va dominando por el medio del ejemplar, Monster B, ha pasado hacia el comando por la parte central, está avanzando Hollywood Highway, va pasando rápidamente por fuera, Hollywood Highway, van bateando por la punta y por dentro, está pasando rápidamente Fire Away, logrando la victoria en la estelar de hoy, y el segundo lugar va a ser siempre para Monster B.